Ahora. Vamos con información que se confirma hace minutos, porque ya es un hecho, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció a su militancia en la UDI. De hecho, a través de una declaración que estaremos revisando en unos minutos más, confirma que lo hizo el sábado 28 de septiembre, día en que presentó su renuncia a la UDI ante el CERVEL, y luego se lo comunicó al diputado y presidente de la tienda, Guillermo Ramírez. Ya también hay declaraciones por parte de la cabeza de la UDI, en este caso el diputado Ramírez, en términos de que le expresó principalmente que su renuncia se debía a lo que también hemos estado informando hace algunos minutos, la querella presentada en el juzgado de garantía de Valparaíso contra 10 diputados y diputadas firmantes de la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco, donde se hace, menciona a él como uno de los, y es lo que menciona también dentro de esta querella de los artífices, digamos, de una espiral de corrupción, entre otros epítetos que han sido puestos en esta acusación, y son parte entonces de esta querella que presenta el exministro del Interior, Ander Chaudi, quien el 28 de septiembre, a través del sitio web del CERVEL, hizo efectiva su renuncia a la militancia de la UDI en lo que va a ser este proceso judicial que ya comienza al ingresar esta querella contra parlamentarios oficialistas. Ahí está la declaración que entregó Ander Chaudi, que ahí lo leemos, el sábado 28 de septiembre, recién pasado presenté mi renuncia a la UDI ante el CERVEL y se lo comuniqué inmediato al diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. Dice Ander Chaudi que ha sido una decisión dolorosa porque es una vía dedicada a este proyecto, por ello mismo lo asumí como un paso necesario, por cuanto jamás he incurrido ni voy a incurrir voluntariamente en ninguna acción que pudiese causar daño a la UDI, si le vamos, y nuestro sector político. Como tampoco daré motivo para que se ponga en duda mi trayectoria de compromiso y entrega a nuestra causa por casi 50 años. Sigue en esta declaración el exministro del Interior, Ander Chaudi, apuntando lo siguiente, el servicio público no ha sido una etapa ni una oportunidad de beneficio personal, es la vocación que me ha definido desde lo más profundo y que se inició en el privilegio de la formación recibida y la amistad compartida con Jaime Guzmán, el gran inspirador junto al cual iniciamos nuestro proyecto. Además, dice Chaudi, necesito libertad para defenderme de las falsas infamias e injurias con las que injusta y obsesivamente, dice, han intentado involucrarme en hechos ajenos a mis valores de vida con una obvia intencionalidad política que seguramente, apunta el exministro, va incluso más allá de mi propia persona. Termina esta declaración de Ander Chaudi, apuntando que, como siempre, deseo éxito a la UDI y a Chile vamos en los desafíos electorales que próximamente se realizarán todos unidos, que es lo que Chile necesita para salir adelante. La tarea es grande, dice Ander Chaudi, y exige por sobre todo grandeza y termina este comunicado firmado por él. Me retiro como militante de toda una vida, pero continúo como el amigo de siempre en la causa común de hacer un país mejor. El comunicado a la declaración pública de Ander Chaudi, donde confirma que el 28 de septiembre hizo efectiva su renuncia a la militancia de la UDI tras el proceso judicial que va a emprender, o que ya está emprendiendo ya, que se ingresó la creya por injurias y calumnias. Vamos al Congreso. Hay reacciones, por supuesto, a esta información. Estamos escuchando a esta hora al diputado Soto. Vamos a escuchar a esta Giselle Soto también. Giselle Vergara con toda la información. ...que perdió su cargo por él, ha hecho daño al Ministerio Público, el señor exfiscal Manuel Guerra, que también está siguiendo su camino, renunciando a todo, para finalmente evitar y poder enfrentar las consecuencias de sus actos. Hoy día se abre el camino para que tanto el señor Hermosilla, el señor Guerra, el señor Sergio Muñoz, director general de la UDI, y el propio Andrés Chaudi, ACH, en las redes de Hermosilla, respondan ante la justicia. ¿Diputado? Será la justicia la que será a cargo de establecer el grado de reproche y sanciones que se merecen toda esta red que capturó o intentó capturar la justicia, nuestras instituciones democráticas, y en gran parte lo hizo. Diputado, estamos en vivo para 24 horas. Hace pocos minutos confirmó esta información el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y entre sus palabras decía que la izquierda mañosamente ha querido vincular el caso con Andrés Chaudi. Lo hizo en la página del CERVEL a propósito de su renuncia y que creen que va a ser una mejor forma de defenderse siendo independiente. Bueno, la verdad que la izquierda no ha hecho nada en esto. Lo que hemos hecho nosotros es intentar que ellos respondan, la red de Hermosilla, Chaudi, por todo lo que han hecho, por todo el daño que le han causado a la PDI, que le han causado al Ministerio Público, a la idea de justicia que tienen todos los chilenos y que hoy día los tienen en la banquilla y los acusados en varias investigaciones penales. Nosotros esperamos que la justicia haga su trabajo y hoy día creo yo que se fortalece la acción de la justicia frente a los que intentaron capturarla y a ratos la capturaron en beneficio de sus propios intereses. Yo creo que el señor Chaudi lo único que está haciendo ahora es tratando de que su situación personal no dañe más a su partido, la UDI. Y eso es legítimo, pero yo creo que no va a ser suficiente porque llegó demasiado tarde. Durante esta misma jornada se plantea y se da a conocer esta querella que presentó a Andrés Chadwick contra estos 10 parlamentarios que firmaron la acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco. Él señala que lo imputan de ser instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades. También sostiene que ese personaje abominable siempre es él. Mire, yo creo, probablemente mis colegas podrán darle más detalles. Yo en lo personal estoy acá porque creo que de toda esta mugre que hemos visto, de todo este barro que está circulando y que desgraciadamente nos salpica a todos, creo que lo que tenemos que hacer como país es justamente aprender de esto para que tengamos los mecanismos de transparencia suficientes y necesarios para que Chile vuelva a ser un país donde las instituciones son creíbles por las personas. A mí lo que me duele es que todo esto, lo único que hace, lo único que hace de verdad es desprestigiar a la política, es desprestigiar a los poderes del Estado y eso para mí es lo más grave. Por lo tanto, lo que pase con el señor Chávez y lo que pase, a mí la verdad no me importa. Lo que me importa es que aprendamos de acá cómo seguir hacia adelante para que esto no vuelva a suceder nunca más. Reacciones en el Congreso ante la confirmación de la renuncia del ex ministro del Interior Andrés Chávez Galaudi. Hay declaraciones desde hace algunos minutos del presidente de la tienda. Hablamos del diputado Guillermo Ramínez quien confirmaba justamente lo que fue esta decisión por parte del ex ministro del Interior el pasado sábado 28 de septiembre. Vamos a escuchar al diputado Guillermo Ramínez. El ministro Chávez me llamó hace aproximadamente dos semanas para notificarme que había renunciado a la UDI. Creo que siendo independiente el ministro Chávez no solamente se podrá defender mejor y llevar adelante las acciones que está llevando ante la ley sino que además efectivamente en cierta forma evita que aquellos que tratan de hacer un vínculo entre la UDI y el caso puedan hacerlo y por eso agradecemos el jefe. Yo solamente tengo palabras de gratitud porque como presidente de la UDI he tenido que enfrentar a una izquierda que ha tratado de manera mañosa de vincular al partido con el caso audio en circunstancia de que no existe ninguna prueba de ningún tipo de vínculo y creo que lo que hace al final el ministro Chávez es un acto de generosidad. Hay las declaraciones la confirmación del presidente de la UDI el diputado Guillermo Ramírez y en uno de los párrafos también un poco en la línea de lo que señalaba el diputado Ramírez lo dice el ex ministro del Interior Andrés Chávez confirmando el renunciar a la militancia de la UDI dice necesito libertad para defenderme de las falsas infamias e injurias con las que injusta y obsesivamente han intentado involucrarme en hechos ajenos a mis valores de vida con una obvia intencionalidad política que seguramente va incluso más allá de mi propia persona dice en esta declaración pública el ex ministro del Interior recordemos que ya ha concretado en las últimas horas la presentación de acciones judiciales querellas por injurias y calumnias y la solicitud eventual de desafuero de 10 parlamentarios confirmantes de la acusación constitucional contra la ministra Vivanco usted preguntará por qué en la acusación de la ministra Vivanco y esto termina o es más que termina una de las ramas que se da es esta acción judicial presentada por Andrés Chadwick principalmente porque en el nivel acusatorio se contempla la figura de Andrés Chadwick como lo señalaba muy bien Giselle Vergara promotor del tráfico de influencias en lo que establece esa acusación constitucional por los nexos y vínculos que el ex ministro del Interior Andrés Chadwick tenía o tiene con Luis Hermosilla recordemos abogado penalista que actualmente está con la máxima cautelar de prisión preventiva en el marco del denominado caso audio facto audio ahora tenemos evidentemente distintas aristas que se van generando vamos a estar muy atentos por supuesto a las reacciones pero con esta información de último minuto lo que se confirma ya Andrés Chadwick renunció a la militancia de la UDI hace dos semanas y también esto en el día en que se confirma la presentación de acciones judiciales contra parlamentarios del oficialismo por parte de Chadwick